Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Manos Creativas. El proyecto que les voy a compartir el día de hoy es decorar esta taza con este bello aplique de mamá e hija. Espero que les guste la clase. Comenzamos. Para comenzar, aquí tenemos nuestra plantilla de referencia. Lo que vamos a recortar es la parte aquí de la base del óvalo y aquí en este mismo dibujo tenemos el cabello de la madre. Vamos a recortar el rostro también y el torso. Igual de la niña, vamos a recortar lo que es el rostro, el torso y el cabello base. Así de esta forma, recordemos que todas las plantillas de referencia las encuentran en nuestra página web manoscreativashn.com Están listas en formato PDF para descargar e imprimir y tienen un costo de 2 dólares pago mediante Paypal. Igual siempre, gracias por su apoyo a todas las que compran nuestras plantillas. Ahora sí, comenzamos. Para recortar lo que es la base, vamos a medir dos cucharadas de porcelana fría, estiramos hasta que quepa esta pieza. La porcelana que yo estoy utilizando es natural de esta que todavía, cuando la terminamos de coser, que queda así natural, que no tiene base blanca. Una vez que recortamos la base, nos va a quedar así, no sobra bastante porcelana, solo es para ayudarnos a cortar. Vamos a rebajar un poquito lo que es el borde, lo que es el corte y vamos a tonalizar con un poquito de azul. Utilizamos tonalizador azul o sombra para ojos que no funciona igual. Vamos a pasar a la orillita de aquí y vamos a difuminar bien. Así de esta forma que quede bien suavecito. Pasamos todo el de alrededor igual. Una vez que ya hemos tonalizado, aquí tengo yo ya mi taza lista. Recordemos de limpiarla bien con un pedacito, un poquito de alcohol. Vamos a centrarla. Recordemos que esta es la parte de... Vamos a buscar cuál lado está mejor. Pero cualquiera de los dos porque lleva un bordecito. Y vamos a ubicar en esta parte de aquí. Esta pieza mide... 10 centímetros de aquí a aquí por el alto de esta taza. Vamos a ubicar bien. Recordemos que ya lo podemos dejar pegado con lo que es el pegamento. Como el que hicimos en la... Vamos a centrarla bien. Como el que hicimos en la letra E. Que ya queda pegadita lo que es esta base. No lo dejamos así porque después se puede desprender fácilmente o pegarlo de una vez. Ya depende como nos guste a nosotros. El pegamento que yo utilizo, como ya lo compartí la vez pasada, es este para pegar lo que es la base. Recuerden que cuando vamos a decorar tazas que llevan esta pieza así en porcelana, lo mejor es dejarlas secar para trabajarla. Pero en este caso vamos a dejar que se oree un poco para continuar. Ahora vamos a hacer el rostro de la mamá. Vamos a medir una y media cucharadita de porcelana fría. Amasamos bien. Vamos a formar una bolita. Y luego vamos a hacer como que vamos a hacer una gotita. Alargamos así un poquito y vamos a rebajar. Recordemos de que vamos a tomar la plantilla como referencia. Para hacer lo que es el detalle de marcar donde van los cachetitos. Esta zona de aquí. Y lo que es la barbilla. Así de esta manera. Volvemos a colocar para corroborar. Y ahora sí, vamos a marcar con un lápiz donde van las, para hacer lo que son las fracciones. Comenzamos primero con las cejas. Vamos a hacer los párpados. Aquí recordemos que solo marcamos las fosas nasales y la comisura de los labios. Así de esta manera. Vamos a resaltar un poquito más lo que son, lo que son los párpados. Para cuando vayamos a pulir el rostro con los párpados también y las cejas. Perdón. Cuando vayamos a pulir el rostro ya con el agua. Cuando ya terminamos de marcar todas las facciones. Entonces nos va a quedar bien pulido. Marcamos lo que es la boquita en esta parte de aquí. Y vamos a sacar el labio de abajo igual que hacemos con las otras muñequitas. Así de esta forma, remarcando lo que es la barbilla. Volvemos a remarcar la sonrisa y aquí en este caso vamos a levantar un poquito. Solo para que nos quede así y se forme bien la boquita. Pulimos suavemente. Y volvemos a remarcar lo que es la línea de la comisura de los labios. Ahora vamos a hacer lo que es la naricita. Colocamos un poquito de pegamento blanco. Y vamos a colocar un poquito de pedacito de porcelana fría. Colocamos bien. Colocamos un poquito de pedacito de porcelana fría. Y vamos a hacer como una gotita. Así de esta manera. Colocamos la naricita aquí donde a nosotros nos gusta. Y vamos a presionar. Y vamos a marcar lo que son las fosas nasales. Así de esta forma. Integramos bien por un lado. Y vamos a alinear un poquito la naricita con la parte de esta ceja. Porque ella va a ir así como un poquito recostadita del lado. Ahora sí vamos a actualizar la pieza. Con un poquito de agua. Colocamos bien para que no nos queden marcas. Siempre se va a notar lo que es la... Recordemos de hacer un poquito como para el lado de la naricita. Siempre se va a notar donde va cada una de las marcas que hicimos. Eso lo vamos a suavizar para que no nos quede ninguna marca. Sobre todo para que nos quede prolijo. Ahí está cuando nosotros nos guste. Una vez que ya lo tenemos aquí así. Entonces ahora solo tenemos que dejar secar. Una vez que se ha secado vamos a tonalizar. Vamos a utilizar tonalizadores o sombras para ojos. En este caso yo utilizo sombras para ojos. Vamos a colocar aquí en la parte de la frente. En los ojitos, en los párpados vamos a colocar un poquito más... Más fuerte el tono de anaranjado. Así de esta forma. Igual vamos a hacer en lo que es la boquita. Y en la naricita. Recordemos que aquí en esta parte de aquí vamos a integrar como que va de ladito así para la... Para esta cejita. Así de esta forma. Aquí vamos a repasar para hacer la parte recta de aquí abajo. Y ahora vamos a dar un poquito de... De tonalizador en lo que es las mejillas. Así de esta manera. Ahora vamos a pintar. Vamos a pintar primero lo que son las cejitas. Vamos a pintar en un color café. Así de esta forma. Que queden más grosecitas de aquí y afinamos al... Al final. Que queden en el mismo... Nivel. Así de esta manera. En la partecita de aquí enfrente vamos a hacer como unos... Unos pelitos así, unos bellitos. Así de esta forma. Ahora vamos a pintar el pincel y vamos a pasar en color negro la parte de lo que son el párpado. Y vamos a pintar el pincel y vamos a pintar el pincel. Y vamos a pintar. Y vamos a pintar otra. que se mide como que bien la pesta una sola pestaña y aquí vamos a hacer unas pestañitas más finitas recordemos que como ella va así como un poquito de lado entonces estas pestañas de aquí vamos a hacerlas aquí así para para enfrente para este lado para que se mire la dirección de los ojitos para acá que nos queden parejitas vamos a hacer solo un poquito más este de aquí para que quede más más parejito así de esta forma ahora solo vamos a resaltar con un poquito de de pintura siempre en café que quede bien líquido eso sí vamos a resaltar la parte de la de la boquita aquí vamos a hacerla como que está la marcar la sonrisa nada más vamos a repasar un poquito abajo del del labio para darle profundidad y vamos a pasar aquí un poquito en el para resaltar lo que es el párpado cerradito así de esta forma igual en este de aquí solo para darle la forma de la del párpado en esta parte y vamos a colocar un poquito en este ladito aquí de la de la naricita para resaltarla y las fosas nasales así de esta manera ahora solo le vamos a agregar un poquito de de rojo al color café para que quede como un va a parecer como un anaranjadito y vamos a a pintar la parte como de en medio de la de la boquita nada más solo para resaltar como los los labios y marcamos un poquito aquí en la sonrisa así de esta forma y vamos a dejar secar ahora vamos a hacer la carita de lo que es la hijita medimos una cucharadita de porcelana fría vamos a amasar bien y vamos a hacer una una bolita vamos a aplanar y vamos a darla a armar lo que es la formita de la de la barbilla y aquí donde van los cachetitos recordemos que ponemos la plantilla de referencia y aquí vamos a marcar bien lo que es la la forma de la carita así de esta manera igual después vamos a suavizar con agua eso lo vamos a hacer ahorita aquí la base ahora vamos a colocar y a marcar la comisura de los labios para hacer la boquita donde va la naricita igual que hicimos con la mamá los párpados y lo que son las las cejitas y ya no va a quedar aquí así queda medio raro pero aquí no va a dar solo una referencia de donde va a ir cada 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 facción cosas nasales resaltamos vamos a resaltar también los párpados recordemos y las cejas de una vez recordemos que lo remarcamos solo para que cuando lo lo hagamos con el lo vamos a pulir con el el agua nos quede siempre se note ahora vamos a marcar lo que es vamos a sacar lo que es la boquita así de esta forma analizamos un poquito y vamos a a sacar lo que es el labio de arriba ahora volvemos a juntar este y vamos a resaltar la comisura de los labios así de esta forma ahora vamos a colocar lo que es la naricita en esta parte de aquí y colocamos un poquito de pegamento blanco vamos a necesitar un pedacito de porcelana fría que sea poquito el pegamento blanco que colocamos y vamos a hacer la naricita igual que hicimos con la mamá solo que la de ella es más pequeñita así de esta forma vamos a ubicar en esta parte de aquí y vamos a integrar que quede donde marcamos lo que son las fosas nozales abajo volvemos a repasar así de esta forma y la vamos a integrar bien igual de la parte de aquí arriba y la levantamos un poquito así de esta manera ahora vamos a colocar un poquito de agua para pulir bien la carita para que no nos queden marcas casi de forma la naricita yo la impresioné muy fuerte suavizamos bien igual esta parte de aquí de lo que es el párpado y donde va la cejita y remarcamos nuevamente la la boquita y vamos a ir puliendo a que nos quede así como a nosotros nos gusta recordemos de resaltarle aquí lo que es la la barbilla así de esta forma ahora vamos a dejar secar también para continuar una vez que se seca la carita ahora vamos a tonalizar igual que hicimos con la mamá vamos a utilizar tonalizador en anaranjado suave solo para resaltar y después vamos a colocar del que es más más fuertecito ahora sí vamos a hacer la parte aquí así en recto de los párpados y darle la vuelta aquí arriba para formarlos que llegue hasta la cejita colocamos la naricita y vamos a resaltar lo que es la boquita también así de esta forma ahora bien a ellas y le vamos a poner un toquecito enrosado en la boquita porque no le vamos a de limpiar aquí recordemos que la mejor forma de limpiar nuestras piezas siempre es con una toallita húmeda vamos a volver a dejar secar para volver a tonalizar porque si lo hacemos cuando esto así se daña la pieza ahora vamos a pintar lo que son por mientras seca acá la parte de acá abajo vamos a pintar lo que son las cejas y las pestañas las cejitas igual que le hicimos con la mamá vamos a pintarlas en color en color café así de esta forma hacemos igual solo que en este caso estamos utilizando la pintura un poquito más líquida para que queden más más suavecitas voy a rebajar un poquito porque las queremos más suavecitas que las de la mamá un poquito así de esta forma ahora vamos a pintar lo que son las lo que digamos el párpado en este caso sería como que las pestañas así de esta forma vamos a engruzarlas un poquito más y vamos a hacer unas pestañitas pero que sean poquitas y bien finitas igual en este ojito con la dirección para acá así de esta forma que se miren menos pobladas cuando nos pasa así que dañamos una pieza recordemos que solo tenemos que volver a a pulir y dejamos secar no nos preocupemos porque todo tiene arreglo vamos a dejar secar para terminar de tonalizar aquí abajo ahora igual que hicimos con el ojito de la mamá vamos a colocarle un poquito de color en la parte de aquí como quien dice del párpado igual al otro extremo así de esta forma que sea suavecito ahora sí dejamos secar ahora sí una vez que seca entonces vamos a volver a tonalizar en esta parte de aquí para que la boquita le quede así natural y vamos a colocar un poquito de rubor en sus mejillas que queden así como que bien redondeadito y difuminamos bien ahora sí dejamos secar para continuar ahora vamos a cortar el torso de la mamá y de la madre en una cucharada de porcelana fría amasamos bien y vamos a estirar hasta que quepa esta pieza tratemos de colocar dos palitos de madera aquí así para que nos quede pareja recordemos que los palitos de madera solo es para que la pieza nos quede del mismo del mismo grosor así para que nos ayude a que queden parejas ahora vamos a colocar la pieza y la vamos a recortar por todo el derredor una vez que recortamos no va a quedar así entonces solo tenemos que rebajar los bordes así de esta forma voy a emparejar aquí para que no nos vaya a quedar con ese bordecito porque lo ocupamos que vaya así más más como más natural y en esta parte de aquí abajo lleva vuelta porque así queda en la forma del 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 ovalo que estamos haciendo en esta parte de aquí vamos a marcar lo que es la la partecita aquí que se hace en el cuello y vamos a medir un octavo de cucharadita sería un cuarto no con un octavo está bien para hacerle lo que es el va a tener que hacer con un cuarto porque va como medio de lado si no no va a resaltar el de este lado de aquí lo vamos a hacer de un cuarto para hacer la proyección que ya va para acá y el otro lo vamos a hacer con un octavo de cucharadita amasamos bien formamos una bolita y vamos a colocar por la parte de atrás vamos a centrarlo bien así entonces este lado va a quedar más levantado y el otro más abajo porque si no después las piezas no quedan como simétricas sino que se van poniendo como entonces así se nota que este lado está más levantadito y el otro va para va para acá sino que quedan las piezas una sobre otra como muy muy cargadas y ya no nos queda igual así de esta forma solo rectifiquemos que esté del mismo tamaño porque a veces en lo que lo lo rebajamos se nos se nos baja ahora vamos a cortar otra pieza igual de aquí pero dándole un poquito de detalle de aquí para hacer lo que es la blusa para la blusa vamos a medir una cucharada de porcelana fría colores al gusto de cada quien vamos a estirar hasta que quepa otra vez nuevamente esta pieza recordemos que esto lo vamos a dejar un poquito más delgado una vez que recortamos la pieza podemos hacerla así de una vez cortar esta parte de aquí o dejamos siempre la pieza así y vamos a cortar lo que es el cuello de la de la blusa ahora bien como esta pieza es más grande entonces lo que vamos a hacer aquí es estirarla otro poquito para que la cubra bien necesitamos que quede la blusa más grandecita que la que la pieza de abajo y aquí la vamos a colocar vamos a marcar la boca de la de la blusa y la vamos a ubicar en esta parte de aquí pero antes de ubicar vamos a pegarla en lo que es la taza y aquí ya está bien seca esta parte de aquí recordemos de que estaba en la parte de aquí abajo tenemos que ir viendo viendo el dibujo vamos a colocar la la cabecita para tener una idea porque la cabecita queda aquí arriba y ahora sí vamos a colocar pegamento blanco por la parte de atrás para que quede todo bien pegadito y vamos a ubicar en esta zona de acá de aquí un poquito de inclinado para acá porque recordemos que este lado va más arriba y ahora si cubrimos con con lo que es la blusita antes de colocar la blusita tenemos que tonalizar un poquito de anaranjado para resaltar lo que es la partecita aquí del cuello y para emparejar con el mismo tono de lo que es la la carita así de esta forma ahora si vamos a colocar la blusita que cubra bien que marque aquí bien lo que es el busto y que cubra bien la pieza para que no se nos vaya a ver nada de la pieza de de abajo así de esta forma cubrimos y cubrimos aquí lo van a cubrir las flores pero siempre tratemos de dejarlo nosotros bien bien cubierto aquí aquí ya tenemos lo que es el torso de la de la mamá ahora vamos a tonalizar con un poquito de color en rosado lo que es la la boca de la de la blusa así de esta forma solo la a la boca de la blusa le vamos a dar tonalizador podemos pasar en esta parte de aquí pero no se va no se va a notar casi porque sobre esta parte de aquí va a ir lo que es el brazo pero vamos a pasarle un poquito solo para darle profundidad ahora en esta parte de aquí vamos a colocar lo que es el cabello base de la mamá para vamos a medir solo un cuarto de cucharadita porque vamos a colocar a la hijita enfrente amasamos bien formamos una una media como que vamos a hacer una media luna o una hoja rebajamos y vamos a textura para marcar lo que son las hebras del cabello así de esta forma y ahora vamos a colocar en esta parte de aquí un poquito más arriba que dé la vuelta y que quede y que termine aquí así en esta forma aquí no lo vamos a pegar porque recordemos que falta la carita de ella así de esta manera solo para que nos quede aquí la base y de aquí vamos a hacer lo que es la la hijita ahora vamos a cortar lo que es el torso de la hijita medimos una cucharadita de porcelana fría estiramos y vamos a cortar hasta que quepa esta pieza una vez que recortamos redondeamos los bordes y vamos a medir una cucharadita de porcelana fría en este caso es siempre color natural estiramos bien y que quepa esta pieza otra vez y vamos a recortar la blusa igual que hicimos con la mamá solo recordemos que este quede un poquito más delgado una vez que la cortamos y que la estiramos vamos a colocar en esta parte de aquí pero antes recordemos marcar la partecita aquí del cuello y tonalizar así de esta forma ahora si vestimos y cubrimos completamente así de esta manera y vamos a tonalizar con azul marcamos lo que es el borde de la blusita lo hacemos separado para que no se nos vaya a comprometer la pieza en este caso si lo voy a pintar todo porque quiero que se mire azulita la la blusita de ella podemos utilizar también la porcelana previamente ya ya teñida ya eso depende de nosotros como nos guste una vez que ya la tenemos aquí así entonces ahora si ya vamos a colocar en la parte de aquí de enfrente antes de pegar el torso de ella vamos a medir media cucharada de porcelana fría para hacer lo que el cabello base que eso es lo que le va a dar volumen a la parte de atrás de su de su torso vamos a hacer como que si fuera una gotita pero no con tantas puntitas sino que solo así y vamos a estirar primero lo ancho y luego a lo largo así de esta forma porque que el cabello tiene que versele por atrás a ella así de esta manera aquí voy a emparejar porque quedó más más ancho de lo que lo ocupamos y aquí en la parte de abajo que quede a la orillita aquí le vamos a hacer una vueltecita que es lo que va por donde va la mamá rebajar un poquito más y vamos a ir acomodando a que quede en la parte de aquí de la ahora vamos a darle textura porque recordemos que esto queda por abajo casi no se va a ver y vamos a tonalizar con un poquito de color café más oscuro igual que hicimos aquí con la mamá en este caso voy a utilizar este de los giseos o pasteles secos porque siempre le vamos a dar como más profundidad al cabello que queda por la parte de abajo que se mire más más oscuro y le vamos a colocar también aquí el de la mamá para que vayan quedando a tono vamos a pegar en esta parte de aquí así de esta forma porque tenemos que acordarnos que la carita de ella va aquí así y la de la mamá queda aquí entonces si está bien solo tenemos que medir ella va a ir un poquitito más acá porque aquí van lo que son las flores así de esta forma pegamos bien y aquí tenemos que pegar lo que es el cuellito ahora para levantar esta parte de aquí vamos a medir media cucharada de porcelana fría amasamos bien y vamos a formar una una bolita y luego una gotita así de esta forma damos un poquitito de puntita en este extremo vamos a dar textura siempre lo más importante es por el lado porque es lo que se va a ver colocamos pegamento blanco y vamos a ubicar en la parte de atrás de aquí donde va a ir lo que es la cabecita para que levante bien y lo vamos a integrar así de esta forma ahora vamos a hacer los bracitos para cada uno vamos a medir un cuarto de cucharadita vamos a amasar vamos a hacer una bolita siempre y vamos a estirar solo va a llevar como que resalten los hombros porque casi no se le miran los bracitos a ella vamos a estirar vamos a aplanar un poquito así de esta forma aquí vamos a hacer el otro igual para que nos queden del mismo tamaño y el mismo grosor así así de esta forma ahora vamos a colocar pegamento blanco en esta parte de aquí igual en este otro lado recordemos que este lo vamos a hacer como más caidito y que venga aquí así en esta forma aquí abajo vamos a cortar porque aquí no se va a ver y este lo vamos a hacer un poquitito más arriba para hacer asemejar que ella está para acá para donde la mamá igual cortamos esta parte de aquí ahora vamos a tonalizar igual que hicimos con la blusita así de esta manera ahora vamos a hacer el brazo de la mamá medimos media cucharada de porcelana fría amasamos bien vamos a hacer una bolita que quede bien bien prolija la pieza y vamos a estirar como si íbamos a hacer una gotita así de esta forma recordemos que la medida va a ser que quede desde este lado de aquí a que abrace la 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 niña así para acá vamos a marcar lo que es la el codo así de esta forma y vamos a rebajar un poquito vamos a marcar aquí en esta parte de aquí la vuelta de la de la manga así un poquito y esta parte de acá la vamos a a perforar y la vamos a ir abriendo así de esta manera recuerden que también se puede hacer con un palito de madera vamos a abrir la manita así de esta forma vamos a medir y aquí si ya nos queda tal como nosotros andamos deseando ahora vamos a colocar pegamento blanco por esta parte de aquí atrás y vamos a ubicar presionamos bien y lo ubicamos en esta parte de aquí así de esta forma y tonalizamos tonalizamos la parte de la manga y aquí donde da la vuelta se forma lo del codo y vamos a darle un poquito a la orilla de la de la manita así de esta forma ahora vamos a hacer lo que es la manito para la manito de la mamá vamos a medir un octavo de cucharadita nos vamos bien y vamos a estirar un poquito para partir a la mitad porque solo ocupamos la mitad volvemos a hacer una bolita y vamos a hacer una gotita así de esta forma ahora aplanamos un poquito y como hemos hecho con las otras muñequitas vamos a hacer lo que a formar lo que es la manita estiramos bien vamos a cortar primero lo que es el dedo pulgar así de esta forma por la parte de atrás marcamos la palma solo para tener una referencia hasta donde vamos a cortar lo que son los deditos y aquí vamos a cortar este un poquito aquí recto y aquí sacamos los otros cuatro deditos restantes así de esta forma y aquí vamos a redondear los recordemos de formar la muñeca aquí para que agarre bien la forma la volver a recortar porque se me pegaron estos dos así así de esta manera este me quedó muy larguito entonces tengo que rebajarlo y resaltamos lo que es la parte de la muñeca el pulgar también está un poquito largo así de esta forma ahora vamos a marcar lo que son las las uñitas podemos hacerlo también con un pitillo de de café o solo así con algo que tenga una tapaderita o algo y ahora vamos a tonalizar así de esta forma y vamos a pegar en esta parte de aquí de la de la manga colocamos bien aquí así y que quede sobre la su hijita así de esta manera vamos a rebajar un poquito más la manga solo para que la mano quede mejor colocada y ahí solo tenemos que ubicarle y darle la proyección que se mire bien amorosa esta mano de mamá así de esta forma solo voy a afinar estos deditos y listo pegamos para que queden integrados ahora vamos a pegar lo que es la carita de la de la niña vamos a colocar pegamento blanco en esta zona de aquí igual en en el cabello y vamos a ubicar así recordemos de de que se mire bien para el lado de su de su mamá así de esta forma aquí vamos a colocar otro pedacito de porcelana en color café del cabello un cuarto menos como un octavo sería y solo vamos a colocar en esta parte de de aquí para darle el volumen que necesita la la cabecita y que quede con esa proyección hacia su inclinada hacia su mamá así de esta forma ahora vamos a recortar lo que es el cabello base de la de la niña ahora vamos a medir una cucharadita de porcelana fría siempre en color café para cortar lo que es el cabello base de la de la niña hay que recortar por esta parte de aquí para ubicar bien en lo que es la carita vamos a estirar bien esta pieza hasta que quepa la plantilla una vez que la cortamos nos va a quedar así vamos a estirar un poquito más a lo ancho solo para el cubrimiento y vamos a darle también textura en esta parte de aquí para marcar las hebras del cabello así de esta forma ahora vamos a ubicar en esta parte de aquí solo para que sea la base del cabello cubrimos bien vamos a cubrir bien y este va sobre la por la parte de atrás de lo que es el hombro lo vamos a ubicar en esta zona de aquí cubrimos bien por la parte de atrás igual aquí vamos a cubrir lo que es la carita cubrimos lo que es la carita pero recordemos que tiene que quedar como por bajo así de esta forma y aquí lo vamos a integrar hasta esta parte de aquí en lo que nos quedó ahí en la parte de de abajo así de esta manera este lo tenemos que rebajar y vamos a integrar en un solo recordemos que solo lo ocupamos para para hacer una sola pieza así de esta forma ahora vamos a medir un cuarto de cucharadita amasamos bien y vamos a hacer una una bolita luego estiramos como que si vamos a hacer una gotita vamos a aplanar un poquito así de esta forma nos va a quedar más largo vamos a darle textura nos va a quedar más largo de lo que lleva ahí pero ahí lo vamos a cortar así de esta manera y este va a ir ubicado en esta parte de aquí levanta aquí y aquí vamos a terminar por la parte de atrás podemos peinar peinar la como a nosotros nos guste solo es para darle volumen a la parte de lo que es el cabello así de esta forma ahora vamos a medir varias piezas de de un cuarto de cucharadita de un octavo para ir haciéndole lo que son las hebritas una vez que hacemos hebritas finitas las vamos a pegar así en esta parte de aquí colocamos pegamento blanco y que queden así al aire que quede más finita que la otra esta solo es para que se mire aquí así sobre lo que es el cabello vamos a pegarla un toquecito aquí solo para que se sostenga y se seque en esta parte de aquí esta la vamos a estar levantando así de esta forma ahora vamos a hacerle la orejita un pedacito de porcelana hacemos una bolita y vamos a pegar en esta parte de aquí donde termina el ojito y aquí vamos a ir calculando que quede proporcional pegamos así de esta forma y vamos a hacerlo vamos a integrarla en esta parte de de aquí siento que siempre está muy grandecita como hacerla más pequeña ahora si lo tiene un pedacito en café ahora si hace mi la más más proporcional con el tamaño de su carita vamos a tonalizar para emparejar con el color del resto de la carita así de esta forma ahora vamos a utilizar otra un plato de cucharadita amasamos bien y vamos a hacer lo mismo también como si es una como una hojita o como que vamos a hacer una media luna aplanamos un poquito y aquí vamos a darle la textura para las para hacer lo que son las hebras del cabello así de esta forma y ahora vamos a colocar pegamento blanco en esta zona de aquí y vamos a ubicar para que queden puntitas solo se le va a mirar un poquito la orejita pero la idea es que quede por aquí así de esta forma ahora vamos a hacer otras mechitas igual que esta un poquito más pequeña tal vez para el otro lado una vez que colocamos ya la otra hebrita en este lado ahora solo vamos a colocar un poquito de pegamento blanco aquí en la parte de en medio y vamos a colocarle otra otra hebrita pero así como más pequeñita aquí y peinamos vamos a levantar porque no queremos que le tape tanto la la carita así de de esta forma ya la tenemos peinadita a la niña y ahora vamos a hacer el peinado de la mamá ahora antes de hacer el peinado de la mamá vamos a colocar lo que es la la carita vamos a marcar un poquito como todavía está fresca de aquí porque esta parte de aquí va a ensamblar en la en la cabecita de la muñequita de la hijita ahora vamos a colocar pegamento blanco por esta parte de atrás porque va a llevar una base con cabello vamos a ubicarla y que quede que presione bien lo que es su carita en esta parte de aquí así de esta forma pero ahora para que tenga lo que ocupa el levantar vamos a medir una cucharada de porcelana una cucharadita de porcelana fría y vamos a hacer por la parte de atrás vamos a hacerle como fondo al cabello para que levante un poquito aplanamos siempre así como que es media luna y vamos a darle las hebras del cabello pero recordemos que lo que más se mira es esta parte de aquí entonces esta le vamos a dar la textura y vamos a ubicar por la parte de aquí atrás para que quede así con con esa proyección aquí vamos a alar un poquito más y vamos a integrar así de esta forma una vez que terminamos de pegar el cabello base nos va a quedar así ahora vamos a colocar lo que es la orejita a este lado solo a este lado se va a mirar amasamos bien hacemos como un igualito siempre ahora sí tengo que amasarla bien para que no nos quede así la pieza colocamos y vamos a integrar y a marcar lo que es la cabida de la orejita y tonalizamos también para que quede así una sola pieza y ahora vamos a hacer lo que es el resto del cabello base medimos una cucharada de porcelana fría y cortamos estas dos piezas estiramos hasta cortar estas dos piezas una vez que recortamos las dos piezas entonces vamos a darle ahora textura para que queden lo que son las hebras del cabello y y a esta le vamos a dar la forma que lleva la pieza peinamos todo de la misma manera ahora vamos a pegar pegamento blanco en esta zona de aquí igual aquí al otro extremo vamos a pegar este primero va desde aquí damos la vuelta aquí va a quedar así y aquí vamos a bajar que quede bien pegadito a esta orilla de aquí y este ahorita que quede así así de esta forma ahora el del otro extremo vamos a colocar en esta parte de aquí llevémos lo por un ladito de la oreja y que entre en esta zona de aquí de lo que es el cuello vamos a colocar pegamento blanco para que se adhiera bien recordemos de presionarlo bien para que se adhiera bien esta parte de ahí y ahora vamos a peinar así hacia atrás que se note lo que son las las hebras del cabello en esta parte de aquí y donde va recogido así de esta forma que quede bien integrado para que se pegue bien y no se vaya a desprender este lo vamos a bajar un poquito más y aquí vamos a dejarla remarcamos bien aquí en esta parte de aquí el partido y vamos a integrar ahora recordemos de tonalizar en color oscuro la parte que va a quedar por abajo y vamos a medir media cucharadita en siempre en color café y un cuarto para hacer lo que es la parte de la la parte de arriba de lo que es el cabello amasamos bien y vamos a formar una gotita a plan amos y le vamos a dar también la textura para marcar lo que son las hebras del cabello así de esta forma y vamos a colocar en esta parte de aquí pegamos en esta zona de aquí que levante un poquito y aquí que haga la la voltecita que quede para adelante así recordemos de integrar bien en esta parte de aquí y ahora vamos a hacer la otra para el otro lado de la misma forma vamos a hacer una gotita y texturizar solo recordemos que esta va a quedar un poquito más grandecita entonces vamos a pegar en la parte de aquí presionamos bien para que se se integre y aquí vamos a peinar así que levante un poquito y que coja para para acá la vamos a integrar a esta zona de aquí sin que tape la la orejita lo que queremos es que quede bien levantada de aquí de la vuelta acá y aquí quede para este lado de aquí así de esta forma y ahora solo vamos a agregar igual que a la niña de las dos unas dos mechitas aquí más cortas una vez que terminamos de peinar la como a nosotros nos gusta entonces ahora vamos a colocar en color dorado un brillito aquí en lo que es el cabello recordemos recordemos que la parte de abajo no le vamos a poner brillito porque ya es lo que queda para abajo entonces ya eso ya está oscuro así de de esta forma vamos a difuminarlo un poquito con el pincel que tiene café para que quede que nos quede así y listo ahora vamos a decorar con las rosas la verdad que solo así ya están lindas pero ahora vamos a decorarla con las rosas que ya tenemos hechas yo aquí tengo ya las piezas que puedo utilizar vamos a medir una cucharada de porcelana fría en color verde pero creo que lo vamos a utilizar solo es para darle levantarlo un poquito la taza de la parte de aquí abajo vamos a estirar y vamos a hacer como si fuera también una media luna solo para hacer la parte de abajo así de esta forma y que aquí vayan pegadas las las rositas así para que nos quede así de esta manera vamos a colocar pegamento blanco tiene que ser en la parte de la porcelana para que nos quede mejor pegadito y ahora si integramos recordemos de bajar la taza para que se haga más acalada la dejamos por fuera en este caso de aquí para poder pegar las ramitas ahora sí vamos a utilizar mejor el pegamento que podemos colocar las flores aquí adentro porque necesitamos que tenga suficiente recordemos que siempre tenemos que cortar las asesgadas para que ellas queden viendo así para para arriba porque si no entonces no nos van a agarrar la proyección vamos a colocar 5 aquí en la parte de abajo colocamos suficiente pegamento blanco y las vamos a ubicar en esta zona de aquí así de esta forma recordemos que necesitamos que queden así para arriba para que se luzcan y presionamos la taza para que se levanten se levanten más y queden así para para enfrente porque si no no se van a ver así de esta forma pegamos las otras dos igual una vez que pegamos las rosas nos va a quedar así que terminamos de pegarlas ahora vamos a intercalar unas hojitas pero que queden como para arriba para que se noten porque si no no se van a notar solo es para darle un poquito de de verde aquí en las estoy como quiero tapar la orilla de la el borde que queda aquí de la taza entonces aquí si las vamos a incrustar todas en esta parte de aquí así de esta forma colocamos las otras tres igual ahora en esta parte de aquí donde queda esta esquinita vamos a colocar dos botones así para la parte de de arriba aquí donde termina la lo que colocamos en verde y aquí vamos a ir intercalando de estos estambres o pistilos para dar realce a lo que es algo que entre rosa y rosa así de esta forma colocamos igual a los demás antes de continuar decorando vamos a hacer unos corazoncitos para decorar la taza también medimos un octavo de cucharadita estiramos un poquito y vamos a partir a la mitad porque solo son en la mitad hacemos una bolita y de ahí una gotita aplanamos un poquito y que quede como que si es un triángulo así de esta forma puede ser con un palito de madera también que le hacemos esta parte de aquí y aquí vamos a ir formando lo que es el corazoncito ya hemos hecho de estos antes vamos a dejar así con volumen y esto lo vamos a pegar ¡Suscríbete! 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 en esta zona de aquí abajo. No se quiere pegar. Ahí. Y en la parte de acá vamos a colocarle a la mamá, pero en lo que es el cabello. Así, de esta forma, tratemos de que se distingan bien nada más, ubicarlos. Así de esta forma. Ahora le vamos a colocar, pero solo uno, a la hijita, en esta parte de aquí. Así, de esta manera. Ahora vamos a medir un octavo de cucharadita en verde claro y un verde un poquito más oscuro. Vamos a estirar lo más delgadito que podamos. Una vez que estiramos las dos piezas nos van a quedar así. Ahora vamos a enrollar juntas como que si vamos a hacer un cordoncito, pero queremos que quede, que no quede juntito, sino que quede un poquito separado. Es como para hacer una ramita, así como las coronitas, que quede así separadito. Y ahora vamos a colocar pegamento blanco alrededor de aquí, que quede pegado en la porcelana, pero por la parte de afuera. Así de esta manera. Vamos a pegar primero por este lado. Vamos a ir enrollando. Así de esta forma. Y ahora continuamos por este lado de acá. Como que si es una ramita de un mejuquito o algo así. Continuamos a este lado. Y aquí vamos a cortar. Recordemos que necesitamos que quede un poquito separado así de esta forma. Ahora con lo que nos quedó aquí vamos a cortar, a hacer pedazos más pequeños. En este caso voy a utilizar en este verde. Cortamos varias ramitas así para hacer las ramitas que lleva a los lados. Y vamos a pegar aquí en esta parte de aquí. Aquí va a ir una que sobresalga para acá. Así de esta forma. Y aquí va a ir otra como que va para el otro lado. Lo mismo vamos a hacer este lado de acá. Una vez que agregamos las ramitas nos van a quedar así. Vamos a hacer las de este lado. Primero vamos a hacer igual que hicimos con las, pero vamos a ir entrecalando color de hojitas. Igual que hicimos con las, con las de la letra. Vamos a ir colocando una para un lado y la otra para el otro. Pero recordemos que cuando vamos haciendo esto, eh, no tiene que ir quedándonos intercalados en las, en las siguientes. Así de esta forma. Y en la ramita que si ya sobresale vamos a colocar las hojitas en el mismo color primero como base. Y arriba vamos a ir colocando el otro tono. Para que vayan quedando así. Que queden bien incrustadas para que se peguen bien y de ahí las vamos a pegar así. Y en la parte de aquí arriba solo van a ir pegadas en la, en lo que acabamos de hacer de las. Acá tengo unas claritas, en lo que acabamos de hacer de la ramita. Así de esta manera. Hacemos esto aquí igual al otro lado. Ahora solo vamos a decorar esta parte de aquí con estas florecitas que son tipo como azahares. Hicimos, perdón hice, eh, de las que llevan cinco pétalos y las que llevan solo cuatro. Vamos a ir intercalando en la parte que pusimos aquí en color verde. Así de, de esta forma. Vamos a colocar en esta zona de aquí. Igual. Ahora sí ya está lista nuestra hermosa taza. Ya depende de nosotros si le queremos poner algún otro detallito. En este caso yo solo le voy a poner aquí así un brillito. nada más en la, en la orillita de la blusa de, de las dos. Así de esta forma como para que, que resalte. Y vamos a colocarle un poquito de tonalizador a los corazoncitos. Vamos a colocar, eh, tonalizador en, 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 en este rosado que va a quedar como, como perlado o, metalizado. Y así resaltan con lo que son las, eh, las florecitas. Hacen contraste. Igual lo que lleva ella aquí en el, en su cabello. Y el que lleva la, 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 la hijita también en el cabello. Y ahora solo vamos a colocarle un brillito a las rosas. Para que las rosas resalten más, les ponemos un toquecito en, en, en blanco. Siempre metalizado, eh, perlado realmente. Y así vamos a resaltar también las, las rositas. Le pusimos también un poquito de luz en el, en el cabello, no solo en las flores. Y le vamos a poner un poquito también en la, en lo que es la ropa. Así de esta forma para que esté toda, bien tierna. Bueno, ahora sí, ya terminada nuestra taza. Eh, mi taza. Perdón, me encanta incluirnos a, eh, todas en, en estos proyectos. Eh, le puse un, un arito en color rosado y un poquito de, de brillito. Lista, aquí ya tenemos nuestra, sí, en nuestra, la comparto con ustedes. Nuestra taza, eh, celebrando este día tan especial que es el día de las madres. Espero que les haya gustado la clase. Tanto como a mí. Eh, gracias siempre por, por sus comentarios tan bellos, por, por el favor de su compañía y por siempre apoy, apoyarme en este sueño. Les saluda Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas. Bendiciones. Gracias.